¡Suscríbete al canal! 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 team digital ya me gustaba desde pequeño porque en el momento de que hubo ordenadores y todo y se empezó a vender más por internet empezó a comprar más por internet todo lo de Aliexpress que yo veía hostias, no tengo que hacer yo no puedo pensar así no tengo que hacer nada tengo un almacén contrato a alguien, me compran esto y no y no dieron ahí sin casi tocar casi automáticamente y con el tiempo con los años veo que en internet cada vez más gente lo usa y todo y se me llama la atención esto, dije voy a estudiar marketing digital a ver a ver lo que puedo hacer y después como marketing digital para vender algo tienes que crear tienes que tener tu página web o lo que sea pues ahí empecé a generar un poco sobre crear páginas web empecé con Shopify también busqué Wix pero que más y otras páginas plataformas para ver cómo eran y al final estuve con WordPress pero WordPress es un doble de cabeza digo si no tienes un poco de promoción y eso es bastante complicado ¿qué libros películas películas series o videojuegos te gusta ver o leer vale películas me gustan películas de comedia de comedia o tipo fantasía hombre a mí me gusta creo que fue un poco infantil pero tipo Avengers Marvel y todo eso también me gusta el tipo de rollo es un poco tabú en este sentido ¿cómo ¿cómo ves de que se nos viene Spider-Man? pues muy bien que venga a mí me encanta el punto de que van a juntar varios Spider-Man ¿no? o sea Tobey Maguire ya ya está confirmado de que va a estar el Doctor Octopus también y de hecho van a van a usar la tecnología este para usar nada más su cara porque pues ya pasó tiempo ¿verdad? ya pasó bastante tiempo entonces solamente van a usar su cara y el cuerpo va a ser digital totalmente digital eso es muy interesante sí porque ¿cómo van a usar la tecnología? pero cuesta una pasta ¿eh? para tener todo digitalizado debe costar no sé no me he enterado muchísimo pero una película en plan los que hacen eso de digitalizar un personaje y eso cobran una pasta y mientras más la inversión yo me enfoco en una película china que ha sacado este año que costó por cada segundo costaba no sé 20.000 30.000 euros 30.000 dólares yo equivoco por cada segundo porque eran los ganadores digo what hostias si eran pastas esos son lo que lo que he investigado pero no es muy barato que cuesta solo mil euros no creo honestamente creo que ese sector todavía es muy bien remunerado por el tipo de horas todo lo que se gasta en tiempo porque es una barbaridad de tiempo para poder realizar y pues nosotros más que nada como nos dedicamos a lo digital debemos de saberlo o sea simplemente para hacer un video de tiktok no es como que lo haces en 5 segundos ni nada o sea uno puede ver solo 60 segundos pero detrás de esos 60 segundos hay un trabajo detrás y es lo mismo en esto es todavía más ¿no? o sea es pero yo creo que no sé no no digo exactamente lo que sé si que puedo hablar directamente pero creo que no sé y me cayó que viene otro y me cae la roca ¿un libro que te guste? uno de los uno uno de los primeros que me gustó que lo di hace años era el de Robert Kiyosaki de Padre Rico Padre Bobre que es como a ver te explica las bases digamos la mentalidad pero bueno nada más ¿algo que te haya llamado la atención? ¿algo de ese libro que tú hayas dicho interesante me sirve que te haya gustado mucho? sí bastantes cosas en plan lo que me sirvió más es la mentalidad que tenía que ahora a ver de tipos de negocios y todas esas cosas que se podían haber tirado bastante más que no es lo típico de estudias para tener una carrera y trabajar y trabajar para otro para ganar un sueldo ahí toda la vida y tienes el problema de que te despidan como que a mí tampoco me gustaba porque la gente hacemos eso trabajamos nos gastamos ahí años de nuestra vida para buscar un trabajo que cobras dos mil euros a las buenas en España y encima te pueden despedir porque sí sí de hecho ¿sabes algo que yo estuve muy peleada desde la prepa? era el tipo de educación que te daban porque en la universidad pues te preparan tres años ¿no? entre comillas porque prácticamente dos años es relleno y el último año ya es a full todo lo que vas a necesitar realmente de esa carrera para la vida laboral entonces eso demostraba que realmente se puede hacer la escuela es como sintetizada a todo lo máximo que realmente necesitas pero mencionaba que esto está estructurado de esa manera para darle tiempo a la gente ya mayor que se retire del trabajo y ya vengan entrando los nuevos por eso tarda tanto el nivel de preparación en la escuela pero realmente si nos vamos como ahora ya lo estamos viendo educaciones de cursos que realmente tú puedes aprender en cursos todo lo que realmente necesitas para trabajar puedes tomar un poco de aquí puedes tomar un poco de allá y vas absorbiendo y tú mismo es como si estuvieras creando tus propias materias de una u otra forma y eso realmente es efectivo yo pensaba así hasta a ver eso es en plan vale yo lo quiero vale porque estudiamos para para ganar dinero verdad y porque no quiero no aprendo cosas para ganar dinero ya directamente y no estudio eso y para estudiar cosas para ganar más dinero lo que quiero es dinero pasivamente todas las meses sí hay que trabajar mucho para el futuro sí de hecho fíjate que con esto de la pandemia como que ha venido una se está viniendo una reestructura académica ¿por qué? porque ya se ha comprobado que los modelos antiguos son eso están obsoletos y las nuevas generaciones necesitan otro tipo de motivaciones se ha demostrado que la educación necesita y tiene que ser renovada tiene que dársele más importancia a ciertas cosas que aún no se les estaba dando en la escuela tradicional y esto de la pandemia ha provocado que la educación en línea tenga que también sacudirse y mejor ejecutar a lo que realmente uno necesita como estudiante sí porque es que las clases sí es que como está la pandemia se han buscado más a clase online y la verdad es que se nota muchísimo en una clase de presencia y online en mi caso porque a veces se cae no se entiende o la imagen como la no porque también muchos profesores que ponen la imagen pero está tombado o la imagen no se ve y ahí está dando clases durante 20 minutos sin ver la imagen la gente comentando pero no la profesora no se entera o hay más cosas que pasan sí que uno es mi caso no sé otro que puede que sea un profesor bueno o que sea y de puta madre sí por eso mismo te comento o sea se tiene que renovar incluso hasta la online porque no basta solamente con hacer una clase en Zoom y hay otros modelos educativos donde te están empezando a incluir mejor la clase resumida o lo que realmente tú necesitas en un video donde no se te va a congelar porque ahí está el video para que tú lo puedas ver como como si estuvieras en YouTube por ejemplo y ya de ahí se va se van desplegando los temas que realmente se necesitan de la materia o sea por eso se tiene que se tiene que estructurar muy bien todo eso y puede ser una gran ayuda porque simplificar el tiempo cuánto realmente ocupamos de estudiar para realmente ocuparnos en lo que debemos hacer es eso también intento a ver yo creo que algo es ya porque también a ver en TikTok porque empezó un día de repente que me empezara a volar de que se daba clases de chino y al final dije bueno ya que tengo tiempo voy a dar clases de chino y sí yo me levanté un poco de cómo porque a ver es de chino pero no sé cómo dar para que sea para que sea bien pero eso me estudié un poco de lo básico de cómo sería estructurada las clases en general y las doy y pregunto si se ha enterado lo más importante porque si no se entera por una clase no tiene no tiene sentido muchos es que ahora yo voy a vivir en otros países no voy a ir a España ni siquiera otros vienen a México otros en Argentina y otros pueden solo por la mañana una hora otros por la noche otra hora y es poco ahí mi plan era hacer grupal ya está así tendrán que hacer nuestro trabajo sí o sea inclusive lo que mencionamos ahorita puede llegar que en un punto te logres estructurar de esa manera o sea grabas tus clases como tal de poco a poquito y quien no le entiende la pronunciación y todo entonces ya es como levemente ayudarles en ese proceso pero qué interesante ahí por si los chicos tú dices no más alumnos no más alumnos por favor hombre si me va bien si me va bien creo una página de esto y lo pongo como sea pudo de programación lo pongo esto y ya está se va bien si veo que hay hierro chicos que el issues quieren clases de chino pónganlo en los comentarios para que Jin Hong se nos dé cuenta y diga ah bueno órale voy pongo mi página muy bien series que te gusten la última que hayas visto bueno llevo tiempo sin me estoy viendo una que ha salido bueno que ha acabado que es una que es un bueno ahora se llama un drama un drama chino bueno en español no sé cómo se llama porque lo veo todo en chino eso bueno lo digo se llama Pai Fa que es bueno travesirlo en español tiene sentido porque es pelo blanco es una serie típica de romances de la época antigua de la época medieval de China sobre dos países que están que el príncipe la princesa está con el príncipe pero la princesa no se quiere casar y trauman y pero tiene un matrimonio no sé qué que no sé pero la princesa no quiere porque quiere buscar amor verdadero típico un culebrón pero los personajes son guapos de hecho lo que me encanta a mí de los dramas históricos es que trabajan mucho en los vestuarios la ambientación es lo que me encanta a mí de dramas históricos que le meten mucho esfuerzo a esa parte y se nota se nota se nota el trabajo ahora videojuegos ¿te gustan los videojuegos o no? no soy tanto de videojuegos soy muy soy bastante videojuego soy bastante bien antes sí que jugaba casi todos los días y me visía muchísimo a videojuegos pero ahora no ahora desde cuando sí lo juego un poco cuando me llaman pero de mis videojuegos favoritos ahora solo juego al LoL al LoL se me llaman jugar Minecraft pero servidor o lo que sea Valorant se me llama también jugar un poco pero llevo ahí una semana solo y al Fortnite también se me llaman la verdad ¿y qué hay de Among Us? me han dicho que suba video sería genial sí pero super divertido Among Us cuando lo has podido jugar ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? no sé con tus amigos si te ha sorprendido ¿cómo pueden traicionarte? ¿cómo está ese grado de traición? que no puedes confiar en nadie así miras como va como te miente cuando es verdad que la vida real como qué técnicas de mentira me ponen a ver cuéntame qué técnicas tienes para mentira total uno se sorprende y es es curioso porque a veces te dicen te conozco tan bien que sé que estás mintiendo ¿o no? ese también es otro y te quedas ¡ah! porque me parece también voy a hacer la retórica la inversa a ver si muy bien hablemos ahora ¿cuál es tu sueño más grande? a ver mi sueño es yo creo que un sueño tener una vida bastante tener una vida a ver trabajando no me gusta no sé yo pero creo que lo máximo es 6 horas porque más a ver que ya en España normal sería 8 horas pero trabajar digamos lo ideal sería trabajar unas 5 o 6 horas al día en lo que me guste después hacer alguna hacer actividades que me gusten en la vida en plan hacer deporte pintar lo que es patinar aficiones que tengo bueno patinando jugar baloncesto todo ese poco y ir a viajar por ahí que me gustaría viajar por por el mundo ahora no se puede pero cuando se puede no hablando hablando un poquito del tema de las horas de trabajo hace tiempo había leído en un artículo de estudio acerca del ser humano productivamente son eso 6 horas un ser humano productivamente en un trabajo te está por solo 6 horas el tiempo que está de más en el trabajo ya no es productivo porque vemos casos que en las empresas o en las compañías viene esa explotación de 10 12 13 y hasta un poquito más a veces unos horas de trabajo pero realmente 12 horas sí y realmente uno para hacer bien un trabajo solamente ocupa 6 horas al día eso es verdad pero bueno la gente es que es es ya la codicia humana los jefes uno como no estoy no los conozco ni nada pues le voy a meter más horas para que para que yo gane más pasta y ya está vemos ¿qué es eso? sí no no es muy injusto esa parte ahora de lugares para viajar cuéntanos ¿cuál sería el que se acabe esto de la pandemia y ya podamos ser un poquito más libres por favor es más la pandemia ¿cuál sería ese lugar? ¿cuál sería ese lugar que viajarías? el primer lugar viajaría a Japón sin duda porque soy bastante otaku en lo de anime y todo ese rollo la cultura japonesa me llegué a ir a Japón concretamente a Kebara por ahí y por eso se iba ¿y el otro cuál te gustaría? me voy a correr ¿sí? toda esa zona ¿no? me imagino también está cerca también estamos sí pero lo primero Japón porque me encanta eso después Corea para ver lo que la fiesta el paisaje o lo que tienen también la cultura coreana me gusta muy bien ¿qué personalidades te inspiran? vale personalidades digamos la gente puede que sea un poco torpe lo que sea pero que sea fiel que sea bastante una que sea una persona por dicho puede tener cualquier efecto o lo que sea pero si eres una persona igualmente está chévere pero a ver también la gente en plan que se esfuerce en lo que quiere también me gusta me encanta la gente así en este caso algún artista algún mentor que tú digas wow esta persona me inspira todos los días por ejemplo en plan hay bastantes pero el que es monke sería ya el que uno el que me identifica más digamos Jarma que es el creador de Alibaba sí porque sí me inspira porque tampoco es que sea muy listo muy listo pero tiene un don de un carisma para ver a la gente un cariño para para expresarse y todo eso y lo que ha hecho que bueno me lío su biografía y todo esa cosa que ha pasado y es lo que más encaja conmigo aunque también porque a ver ojalá fuera un genio como Bill Gates o Steve Jobs pero muy bien qué lección de vida tienes muy marcada hasta ahora que nada es gratis en la vida si quieres algo tienes que dar algo y al revés también si te dan algo tienes que dar algo aunque te digan que es gratis es gratis toma un regalo para ti no esto es gratis al final no se da algo cambio y fíjate que eso es muy muy interesante porque se da mucho entre países o sea ya hablando un poquito de este tema cuando un país le da a otro país un regalo entre comillas no no es gratis siempre va implícito algo que necesitan implícito es lo que es la frase oculta de todo que la gente normalmente si has llegado a ese punto ya te doy esto porque para colaborar entre países pero en fin los que mandan ahí ya tienen sus chanchullos total ¿cuáles son tus grupos de K-pop favoritos? pues yo empecé a escuchar K-pop con Blackpink con Mamaya ahí muy bien chicos ya pudieron conocer un poquito más de nuestro querido Jin Hon entonces hablemos del tema central de este podcast Infamous K-pop costumbres extrañas que solo pasan en Asia ¿qué nos puedes decir al respecto? cuéntanoslo todo costumbres extraños he visto tengo amigos de una zona de China que a ver no sé la gente parece bien o mal pero los chicos la unión meñique siempre se lo dejan súper largo en plan lo dejan ahí a 3-4 centímetros de largo y lo que me se lo preguntaron en ese momento y me dijo para en plan para los caracoles para poder encargar su carne digo vale ¿en serio? a mí me dijo eso digo uno vale vivía a la costa de la ciudad de esa digo bueno interesante uno si es cultura de tu zona vale también esto que por una zona de China sí que por donde sí que hay chinos en plan negros que tienen su cultura a ver son chinos a ver teóricamente son chinos pero son también negros como curiosidad que a mí también me pareció un poco ahí cuando me fui a China a estudiar ¿te parece si te leo algunos datos de costumbres diferentes a las extranjeras y tú me vas diciendo si sí o si no ¿te parece por más o menos lo que tú conoces? vale perfecto ok muy bien entonces empecemos por las geishas empezamos fuertes lejos de tratarse de meras mujeres que brindan entretenimiento las geishas gozan en la cultura japonesa de una buena reputación son profesionales del entretenimiento para lo cual se preparan algunas incluso desde niñas deben poseer cualidades para las artes japonesas la música el baile la narración para llevar a cabo su oficio originalmente también existían geishas hombres pero en la actualidad esta profesión solo se reserva para mujeres no tu cara hombre creo que es cierto literal 100% cierto 100% cierto 100% cierto fíjate a mí me llama mucho la atención eso me encantaría porque una una de las partes que me encantaría visitar en Japón es exactamente eso las casas de té me encantaría se me hace muy bonito de hecho la película no sé si llegaste a ver la película memorias de una geisha esa me suena muy bonita película muy bonita película dirigida por Spielberg y me encantaba cómo retrataron esa época y me encantaría ir a la casa de té definitivamente creo que es un en el checklist de viajar a Japón es uno de lo que tenemos que pasar por ahí de a fuercitas sí o sí muy bien ¿sale? siempre en animes de la chica la chica acompañante con kimonos y haciendo su té voy por voy por el dato número dos ¿ok? extraños platos la gastronomía asiática puede presentar un reto para el turista que desea vivir al máximo su experiencia cultural este si está en China podrá encontrarse con el desafío de vencer los prejuicios occidentales para así disfrutar de una sopa de caparazón de tortuga patas de gallo o cabezas de pez en Camboya podrá deleitarse con una crujiente tarántula mientras que en Japón tendrá la posibilidad de saborear esperma de pez como verse el dicho sobre gustos no hay nada escrito ¿qué nos puedes decir? ¿cierto o falso? ah uno primero el dato curioso a mí me encantan las patas de gallo ¿sí? siempre que voy bastante chino lo pido bastante entonces confirmado pasa hombre es que hay comidas raras chinas que es que a mí me parece normal como un huevo centenario y la gente y he visto videos de que gente no se atreve a comer como si fuera algo súper desagrado de comerlo es un huevo pero está fermentado durante unos días durante un tiempo fíjate algo que tenemos en México es los insectos por ejemplo los grillos creo que cucarachas hormigas que también como que las preparan así creo no estoy muy segura las cucarachas no estoy tan segura de si sí o si no pero lo que sí sabía era de hormigas este grillos y otro que se me escape pero eran insectos o sea que los preparan y todo yo llegué a probar grillos y me dio el sabor como de camarón seco me dio esa sensación como porque son como era como curgencito chilosito y me dio esa sensación como de camarón seco no sé pero es como para vivir la experiencia pero creo que no la repetiría siento que así estoy bien gracias no también insectos ¿sabes cuál otro también? ¿sabes cuál otro también? gusanos gusanos en gusanos gusanos en una bebida alcohólica oh vale eso sí que no lo sabía pero sí que he visto a ver hay un tipo de gusano sencillo que se pueden comer se han cultivado para eso que son como parecidos a los gusanos blancos pero están caramelizados y está es como si fueran por fuera bañados en miel y está buenísimo entonces recomendarías la experiencia o sea si está bueno no mata no no hace nada es que tiene proteína así encima oh wow para vivir la experiencia estaría interesante muy bien pies descalzos una de las costumbres más conocidas extendida en toda Asia es dejar el calzado fuera cuando se ingresa a un lugar se cree que entrar descalzo a una casa es señal de respeto por el anfitrión aunque hay otras teorías que creen que podría estar relacionado con la necesidad del pie de una correcta respiración si se tiene en cuenta la importancia que los chinos le otorgan a la podología es por regiones porque hay muchos como regiones de China que sí que creo que mayoría sí de China por decirlo sí que vamos descalzos en casa y sí es que es más no sé más no es respirar mejor es más cómodo que estar que ponerte unas zapatillas lo que sea en casa yo lo veo así y fíjate que esa costumbre incluso varios del extranjero la estamos adoptando por ejemplo es como más higiénico también porque pues uno va a la calle no sabes qué tanto estás pisando llegas a tu casa y seguir con ese ciclo de estar pisando todos como que ese ciclo no es higiénico entonces en la casa llega los dejas ahí tus zapatitos y pues ya en chanclitas y todo es una forma de mantener también como ya no es tanto como una costumbre rara creo yo sino ya es como un punto de higiene porque con eso también de la pandemia de estar sanitizando todo y que nada que cuidado que aquí que allá como que se ha tomado esa cultura de hay que tener un poquito más de higiene en ciertas cosas esa como que ya pasó a ser parte de la cultura general dice okali 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 es un rito religioso practicado por comunidades en el sur de india que consiste en lanzar desde 15 metros de altura a bebés de entre 3 meses y 2 años la costumbre se hace anualmente desde la terraza de un templo impulsada por sacerdotes busca que los niños tengan suerte salud prosperidad y fuerza en sus vidas debajo aguardan al bebé de sus padres familiares y amigos con una sábana gigante para amortiguar la caída esta cultura a ver está a ver yo creo a ver si que le puedo al fin acoger sentido a eso porque también tengo mis cosas también hay culturas muy extrañas en China que no sé por qué lo hacen pero a ver en mi punto de vista a ver si que puede tener algo místico si eso pero no a un bebé no lo veo mucho si no ahí como que ya pasamos un poquito me acordé de Michael Jackson cuando intentó mostrar al bebé y le tapó la cara no sé me dio esa sensación y no pero bueno prosigamos barbijos muchos japoneses llevan barbijo además de evitar contagiar alguna enfermedad buscar estar a la moda el barbijo es un accesorio de moda en Japón con el que se busca ocultar las emociones o hacer parecer más pequeña la cara parece que para los japoneses todo vale cuando de estética se trata bueno yo me la pongo tal cual yo es que estoy usando rodillos de estos de rodillos de jade para tener el rojo más pequeño sí porque la verdad es una parte del cuerpo una parte de la cara que no mucha gente lo cuida y yo estoy dando bastante son rodillos de jade que hay tamaños de piedras pero también sí pero antes de ponerte un poco de serum o un poco de crear una especie para eso que yo lo vendo también yo lo vendo ande ande informesal muy bien fíjate que en ese punto este yo por ejemplo hace hace que serán unos dos tres años ¿no? yo decía para usar yo esos cubrebocas ah porque vamos a poner un paréntesis aquí en Japón mencionan que es por moda ¿no? este yo hace tiempo vi en un podcast que tenía que ver con Corea que también era por el polvo amarillo porque llega a cierto punto en Corea que no se puede respirar y de hecho hay muchas complicaciones que tienen que ver con eso entonces ellos por eso se protegían con las mascarillas entonces yo en ese tiempo me decían no pues yo para usar cubrebocas voy a tener que esperarme hasta que vaya de viaje por allá y oh sorpresa nos toca la pandemia y todos usar cubrebocas es curioso ¿cómo ves tú este accesorio? ¿tú crees que llegó para quedarse a nivel global o va a llegar a un punto en el que no ya no lo necesito porque un detalle que te voy a mencionar es que se ha reducido la gripe curiosamente había una época donde había mucha gripe donde muchos se enfermaban y con esto del cubrebocas y volvemos el punto de la higiene etcétera ya no hay tanta gente enfermándose de gripe común ¿cómo ves este punto? pues yo veo que como a ver todo puede pasar en el futuro pero yo creo que es donde va la normalidad ahora como va el mundo y aunque a ver como dato a la curva si que te da el estilo y todo eso pero si que las tabagas normales si que te cuesta un poco respirar cuando haces ejercicio o cuando vas por la calle si te cuesta mucho más respirar si se lo entienden eso a ver sería un traigo pero yo creo que sí porque hay muchos sitios que ya hay ante la boca dicen que se van dicen que van a quitar algunos y algunos lo van a dejar yo creo que tampoco hombre es un asesorio más en el cuerpo que da el estilo también para hacer sí como que llegó para estar de moda un ratito nada más y ya te liberas porque tienes mucha razón en ese punto aunque sí es es bueno para el punto de la salud etcétera de no contagiar a otros al mismo tiempo sí te limita la propia respiración o sea como que yo por ejemplo cuando estoy sola en el trabajo pues no no lo necesito usar porque estoy totalmente sola o sea es como que no hay problema ya cuando estoy con gente es cuando me lo pongo porque digo ok ya sea por respeto por x o y es como una señal de que ok no hay problema seguimos reglas etcétera no ahora ruido al comer en japón lo que en occidente se considera mala educación ahí es un gesto de respeto por un tercero los japoneses suelen hacer ruido al comer incluso mucho ruido ya que esta consideración esta considera una señal de educación de esta manera transmiten su placer por la comida que están ingiriendo buscando así agradecer y congratular a quien cocinó el plato pues una forma de decirle que le gustaba mucho la comida en vez de decirle en vez de decirlo directamente es como el pupo reversible para expresar mi sentir para expresar mi emoción ¿y te llegó a pasar eso de que te dijeran no te gustó o algo así o si hacías los ruidos porque sabías de eso o solamente le decías ¿te ha llegado a pasar que yo la verdad me gusta yo se lo digo no tengo problema en eso no soy tan no sé yo no veo ningún problema de decirlo si me gusta algo se lo digo hasta pero sí que a veces en ese sentido en lo de hablar que me gusta algo sí pero en otras cosas soy más tímido y si si hay una cosa que me da que parece la verdad antes me parece tontería pero ahora es algo en plan te da para que no digas como algo para que se lo transmitas el sentimiento a ver llorar llorar y llorar el momento de contraer matrimonio con otra persona es siempre un instante de emoción las lágrimas aparecen entre los novios y los familiares al momento de celebración pero en la tribu Tujía ubicada en el centro de China las novias deben de empezar a llorar un mes antes de la boda esta extraña costumbre sostiene que 30 días antes de concretarse el casamiento las mujeres deben llorar intensamente por lo menos durante una hora al día días antes del enlace se les unen la madre las abuelas y las tías ¿cómo ves? eso era algo tan curioso de cosas raras que hay en China que hay también cada zona tiene cosas pesadas que tienes que llevar no sé una aguja cosas así que bueno yo no sé para qué decir para la culpa de cada zona pero no sé deben quitarlo es que no sé es una tontería bastante que a ver si no puedo yo aquí hago te pongo una cebolla para llorar o qué exactamente hay que tomar mucha agüita chicos para poder regar a seguir ya tomaron agüita hablando de los dotes en la india entre las castas más pobres temen por el nacimiento de una niña en la familia cuando la niña cumple la mayoría de edad debe casarse con un hombre elegido por su familia al momento de concretarse el matrimonio los padres deben obsequiar a los familiares del novio con una importante suma de dinero para la cual ahorran durante toda su vida a su vez la familia política de la novia no la aceptará hasta que dé a luz un hijo varón es que eso también pasa en China también oh wow que es un plan yo veo que a ver que está bien en su punto de vista antiguo para enlazar dos familias del mismo de la misma inquisición económica social y con el mismo estatus está bien pero es que también en los sentidos del amor yo es que no lo veo en plan y si no te gusta es que es la felicidad de toda tu vida claro no te gusta que haces te comes los mocos no es que yo no veo demasiado ahí que si te gusta alguien tienes que enamorarte y ya luego hay como ese lado de que definitivamente hay cosas que deben de cambiar porque aquí por ejemplo mencionan cuando la niña ha cumplido la mayoría de edad debe casarse con un hombre elegido por sus familias o sea que como que desde antes ya los dicen ay mi hija se va a casar con tu hijo tal 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 y ya que crecen y se casan y si es un poquito como tú ya mencionaste donde donde queda el amor chicos donde queda es una decisión muy importante al final del día a ver si te gusta pues tantas pascuas pero si no te gusta que pasa que puede pasar muchísimo porque lo que hay es la felicidad de toda vida lo que vas a pasar incluso puede que te guste físicamente pero cuando ya hablas con ella no congenian o sea no hay son agua y aceite entonces esa parte también es muy importante la convivencia el que realmente sean personas afines para que el matrimonio pueda prosperar porque al final del día un matrimonio es un equipo no es un hombre y una mujer así no son dos personas como en guerra no al contrario son un equipo son dos personas que van a apoyarse en las buenas y en las malas y cualquier cosa va a estar el otro ahí apoyando a su pareja entonces eso es también lo que se tiene que pensar un poquito más Sati es un ritual hindú por el cual una mujer recientemente viuda se arrojaba la pira de cremación donde ardían los restos de su marido de acuerdo a la tradición la vida de una viuda carecía de sentido tras la partida de su esposo aunque la práctica fue abolida aquellas mujeres que perdieron a sus maridos continúan siendo estigmatizadas por la sociedad y no se les está permitido volver a contraer matrimonio oh wow que fuerte las mujeres tampoco es que en algunos sitios las mujeres están más desagradadas en plan sabes que también son personas también son seres humanos que tienen derechos pero es que yo eso no lo veo mucho mucho de todo el mundo igualdad de género libertad para el mundo y cuando se habla de verdad o lo que sea cada uno me gusta buen trato en tailandia las personas evitan el enfado y la confrontación ya que según sus creencias una disputa tanto puede disparar la ira de los espíritus y esto llevará a una situación de mayor violencia por ello es común que las personas ante un conflicto intenten acercar posiciones ya que no solo temen a la furia de los espíritus sino que también podría afectar su reputación a mí es es que tampoco creo mucho en esto en lo de espíritu hombre puede sí pero yo soy de la gente que no cree en eso de espíritus creo en las emociones pero de espíritus tampoco creo mucho algo que podemos darle a su favor es que mínimo tratan de no tener peleas como que les has puesto por X o Y bueno al menos llevamos una que no está tan fea de las de las costumbres vamos como que va bien va bien esa está medio bueno ok con que sea para no pelear todo bien funeral del cielo las honras fúnebres en el tíbet son otra de las extrañas costumbres asiáticas al fallecer las personas no reciben sepultura sino que sus cuerpos son cortados en pequeños pedazos y colocados en la cima de una montaña así quedan expuestos a los fenómenos naturales y a los animales especialmente sirven de alimento a los rapaces la práctica es conocida como funeral del cielo no sé otro pero donde en mi pueblo si te mueres tenemos un sitio especialmente comprado ya en nuestra tierra para enterrarlo que tienes que pagar bastante pasta tal que decirlo donde ahí se tiene que sí o sí cada generación aunque por ejemplo vivo en España me tiene que llevar ahí a si muero ¿en serio? sí esta generación de muchas generaciones ya de familia y no hay forma de que tú digas no sabes qué yo tengo ganas de que mis restos se queden en París o sea no hay manera no pero ya es que ya es costumbre pero es que ver lo que es cortarlos y animales wow que también hay cada cada uno cada zona de China tiene su cosa claro mujeres no tiene castañero mujeres jirafa las mujeres de la tribu Karen en Tailandia conocidas como las Kayan que nacen los miércoles de luna llena son privilegiadas por lo tanto acceden al honor de colocar anillas doradas en su cuello para alargarlo hasta alcanzar dimensiones increíbles los collares incorporan a medida que pasan los años y no pueden quitárselos ya que hacerlo se desnucarían por la flacidez de los músculos mi pregunta no sé ahora estaba pensando por qué hacen las cosas a una gente si puede ser algo que te puede dañar el futuro pero bueno son tradiciones curiosas bueno digamos curiosas inclusive sabes que me estaba acordando que también hay tribus en África que hacen algo similar como que se ponen ese tipo de cosas porque es señal de belleza aquí hablamos de cánones de belleza también y ese es otro punto muy importante que también sería bueno hablar quizás en otro podcast acerca de los cánones de belleza que realmente es la belleza porque algo que yo aprendí mucho en la escuela desde la preparatoria por ejemplo era acerca de que la belleza y el arte son relativos lo que para ti puede ser arte para mí tal vez no y viceversa tal vez para ti algo es arte y para mí no y ese es el asunto que ambas cosas son al ojo del espectador nada más o sea si uno lo mira así es como es y en este caso lo mismo porque antiguamente he visto que el cánone de belleza era ser gorda era ser gordo gorda cuando más gordo gorda eras más reactivo eras para la persona o cadenas grandes para tener hijos o hacer cosas es relativo cada persona tiene sus gustos depende de la cantidad de personas que le gusten ese gusto en esa época cada país tiene su cadena de belleza el chino tiene el piel blanco tiene el piel blanco y piernas delgadas y todo eso quiero tener el piel blanco para ser chico muy bien automomificación durante 900 años los monjes budistas se sometían a un proceso de momificación en la vida en vida lento y torturoso primero adoptaban una dieta con el fin de reducir drásticamente la grasa de su cuerpo y evitar así la rápida descomposición de su cuerpo luego ingerían un té para deshidratarse finalmente bajo un refugio bajo tierra eran ingresados en posición de loto a medida que corrían los días el monje rezaba y soplaba una campanilla para alertar que aún seguía con vida cuando ya no sonaba se confirmaba su deceso unos mil días después era desenterrado madre mía mil días lo del final mil días mil días sin palabras qué raras qué raras son algunas cosas que no sé racionalmente es que no lo entiendo pero mental efectivamente digo será una cosa en cada ciudad pero gastar mil días ahí en eso y por último pies vendados entre los siglos diez y veinte las mujeres chinas fueron sometidas a un doloroso ritual con un solo fin ser más bellas la práctica de los pies vendados se realizaba para impedir el crecimiento normal de los miembros sujetados fuertemente por vendas los huesos del pie se rompían y se reformaban llegando a medir entre diez y quince centímetros el denominado pie de loto era considerado la parte más erótica del cuerpo de la mujer en 1911 el vendaje de pies fue prohibido sin embargo todavía se realiza en las regiones más conservadoras sí eso es verdad no sé las mujeres como en China es tener un pie pequeño una piernita unos muslos finos como palos en blancos como si fueran como si fuera una muñeca digamos en plan con cara con los ojos grandes todo eso que está todo bien porque pero si pasas a un extremo en plan si pienso porque los chinos tenemos los pequeños la verdad yo las tengo ya normalitos para ser chino sí porque a ver puedes ponerte algo pero si no no hacerte ya al extremo de poner primero vale que por mi genética no puedo tener esto pues hago pongo una cosa y que te pueda que te puede perjudicar y ponértelo no sé yo soy de la gente de la que piensa acepta como que como eres ya está y fíjate te ha tocado ver esos pies vendados te llegó a tocar ver o no nunca los llegaste a ver en persona no quiero verlos no gracias así estoy bien no 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 es que son impresionantes simplemente las imágenes verlas es es impresionante y te quedas volvemos al punto de los cánones de belleza ese tipo de pies eran considerados los más bellos era como oh si quieres ser bella tienes que tener ese tipo de pies y te y se queda uno y donde queda la salud o sea la salud donde queda porque estás así con el zapatito pero ahora ya de caminar normal de poner tu pie o sea es muy difícil o sea y si es un proceso muy delicado para estas personas sí bueno es que las mujeres para ser más bellas lo que sea pero eh cuidado con el salud que te que aún que puede que que si lo haces mal te va a durar toda tu vida te puede joder te va perjudicar toda la vida si hablar totalmente o sea y eso es algo que también ahora si nos vamos un poquito más a lo moderno a las cirugías estéticas no sé si te tocó ver el meme que hay de Zac Efron como calamardo el el calamardo guapo no sé si te tocó ver ese meme pero Zac Efron es Zac Efron y Zac Efron estaba muy bien no necesitaba arreglitos de ningún tipo estaba bien y de repente se le ve la cara muy calamardo y es como ¿qué pasó aquí? ¿por qué? ¿qué necesidad? no lo necesita y es el problema volvemos a los canon de belleza el creer y esto lo enlazamos con lo de Weekend si si has visto que de Weekend por ejemplo salió también con una disque cirugía plástica igual similar los pómulos los labios la nariz pero era era una como sátira o sea estaba exactamente estaba exponiendo la problemática de la cirugía estética en pos de los cánones de belleza pero él no se lo hizo de verdad solamente era como para reflexión y es ahí donde uno se sorprende y dice wow o sea por mucho que a veces uno bromee con ciertos temas terminan traspasando y lo vemos o sea realmente una persona creyendo en pos de canon de belleza puede lastimarse porque eso muchas veces es irreversible hay gente una mujer no sé si la conoces se llama Lin May era una era una asiática también ella estaba parte de su vida en México y ella se hizo arreglitos podemos llamarla así para verse más guapa etcétera y terminaron desfigurándole la cara y no es un caso hay muchos casos donde las cirugías estéticas mal hechas terminan desfigurando los rostros hay que tener bastante cuidado y ir a un cirujano bueno también hacerse un seguro por si acaso que si me desfiguran que me apaguen todo daré mis prejuicios todo exactamente lo que haría yo digo porque por la tele o por los sitios de comunicación la gente dice muchas cosas y no todo es cierto porque me dicen puede que una cosa sin sentido sea la vida lo digan todos para tener audiencia pero no es una cosa que deban hacer la gente que eso pasa muchísimo porque por una cosa que se ha hecho famoso pero y la gente cree y tal pero es algo muy perjudicial y todo eso entiendo que por la fama por la gente que lo ve lo van a hacer igualmente da igual lo que diga con esto ya no te torturo más con estos datos extraños ya no te torturo más cerramos tema y solo me queda decirte muchísimas gracias por habernos acompañado a este podcast de verdad que ha sido un podcast muy interesante hemos hablado de muchos temas variados y definitivamente estás invitado para una siguiente vez que vengas aquí con los que lichos ya sea para mostrarnos tus nuevas clases o cualquier otro proyecto que tengas estás súper invitado a tus redes sociales cuéntanos dónde te pueden seguir y mandar vibras bonitas cuando estoy más activo en instagram y después tiktok porque sí después estoy cuando subo yo ese tiktok pero normalmente en instagram también pueden seguir en facebook tengo fanpage aunque no mucha gente lo den ahí puesto y también tengo twitter muy bien van a estar apareciendo ahí sus redes chicos para que le den follow para que le manden bonitos mensajes y nos cuenten también aquí en las redes sociales de Kipo Lichos qué temas quieren que traigamos al podcast por eso solamente me quiero decirle muchísimas gracias Kipo Lichos por habernos acompañado espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos estamos viendo para una siguiente semana chaito chao chau 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 chau